Este es un homenaje Este es un homenaje Este es un homenaje Solita me he quedado yo Sin tu piel Sin talento Sin tu piel Solita me he quedado yo Sin talento Sin tu piel Debo el amor de mi vida Debo enciender Solita me he quedado yo Sin tu piel Palomita Norberta Y Eudoncio Zuni Así y así se goza Familia Crucio Quejuanga Por el anexo De Pusa Pusa Bailando y gozando Gozando y bailando No te voy a acompañar En el viaje que hiciste tú Pero siempre existirá Dentro de mi corazón No te voy a acompañar En el viaje que hiciste tú Pero siempre existirá Dentro de mi corazón Así es la vida Que Nacho va Nacho Y Eudoncio Zuni Y Eudoncio Zuni Para dos anexos Del distrito de Cailloba Eso Estilo propio De Pascualitas Zuni Para que más Caramba, 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 caramba Y Eudoncio Zuni